Nos seguimos con la alimentación de la mona hoy jueves 9 de diciembre de 2021, mientras los niños construyen allí el charco, la contención del charco. Estamos en el embalse del río Cañaralejo. Dentro del embalse del río Cañaralejo, que hace parte del pulmón ecológico, que ya le dio un nombre del río y del sendero. En estas horas de la tarde de hoy, jueves 9 de diciembre de 2021, la mona sigue dándose su banquete. No quería pasar el río, pero por fin lo pasó. Parece que está muy apretado. Y vamos a vaciarle la comida. Con la mona, alimentando a la mona de Siloé, hoy jueves 9 de diciembre de 2021. Muy apretado, mona. A ver, ya le volteo. Ya le volteamos la comidita a la mona. Siloé, te ven yutú, Siloé, te ven yutú. Alimentando a la mona de Siloé, hoy jueves 9 de diciembre de 2021. Con la amenaza de lluvia para más adelante en las horas de la noche. Sigue la mona pues alimentándose acá en el Cañaralejo. Hoy jueves 9 de diciembre de 2021. Le recordamos siempre que usemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia. Por este canal no le pedimos a la gente que se vacune o no se vacune. Es una visión muy individual. Pero sí a todos vacunados y no vacunados les pedimos, les solicitamos que usemos tapabocas para contener este monstruo global. En medio de esta tarde la mona se va alimentando. Siloé, te ven yutú, Siloé, te ven yutú. Ven llegando a los caballos también. Después de una jornada de trabajo. Hoy es jueves 9 de diciembre de 2021. Estamos en el pulmón ecológico del río Cañaralejo. Con una temperatura de 22 grados centígrados. Ya la tarde se cuajó. Y la mona sigue alimentándose aquí en el embalse del río Cañaralejo.